Y desde el cielo se escucha un eco Renunciando tu nombre hoy, hoy Nunca pienses que me olvido de ti Sin mi sangre derramé, voy por ti Me perteneces, no eres de nadie más Eres mi tesoro, nadie me lo quitará Y aunque todos, y te rechazan Ellos no sabrán lo que tengo para ti Quiero decirte que te amo Y que debes entregarte más y más a mí Abre la puerta, entre en mi casa Y no volverás a oír Si tan solo tu mirada se fijara sobre mí Si con solo mi mirada yo te haría sonreír Ven y dame un momento, ven y yo te prometo Te quiero secar dos lágrimas Y te daré una corona vestidos con aromas Riquezas que nunca acabarán Intentarán seducirte con palabras persuadirte Pero con mi poder los aplastarán Nunca pienses que me olvido de ti Sin mi sangre derramé Sin mi sangre derramé Fue por ti Me perteneces, no eres de nadie más Eres mi tesoro, nadie me lo quitará Y aunque todos, y te rechazan Ellos no sabrán lo que tengo para ti Quiero decirte que te amo Y que debes entregarte más y más a mí Abre la puerta, entre en mi casa Y no volverás a oír Yo te compré aprecio de sangre Y el sol con crece Con mis heridas sanó a tus heridas Te lo digo en 413 Filipense Todo lo puede en mí Todo lo puede en mí Que te fortalece Te quiero y tú ya lo sabes Cuando te hablo en clave Pero suficiente es para que tome la llave Abre la puerta, te espero No me pongas fe Que te haré tierra deseable del mundo entero Me perteneces, no eres de nadie más Eres mi tesoro, nadie me lo quitará Y aunque todos, y te rechazan Ellos no sabrán lo que tengo para ti Quiero decirte que te amo Y que debes entregarte más y más a mí Abre la puerta, entre en mi casa Y no volverás a oír Solo sabrás quién eres realmente Cuando reconozcas que tu verdadero amor Está en los cielos Valórate Aunque muchos estén en contra de ti El Señor te levanta Te respalda Avanza